De igual forma que en el anterior vídeo veíamos cómo podíamos saber si un determinado archivo existía, cómo podíamos obtener la información de los atributos de ese determinado archivo o encriptarlo, en este vídeo lo que vamos a hacer es la misma tarea, pero en vez de trabajar con archivos, vamos a trabajar con directorios. Bien, para ello, recordaros que tenemos que tener incorporado en este NMSpace System.io y que mediante este NMSpace tenemos acceso a la clase Directory, en la cual tiene una serie de métodos estáticos que nos van a proporcionar información acerca de los directorios, si existen, nos va a permitir crearlo, borrarlo y demás opciones. Nos va a permitir recuperar la fecha de creación, nos va a permitir recuperar el conjunto de archivos que tiene este directorio, etc. Fijaros que hay una diferencia, en este caso, entre usar los métodos estáticos de la clase Directory. Fijaros que, por ejemplo, si yo aquí llamo al método GetDirectories, lo que me está devolviendo es un string, una raíz de string, con el nombre de los directorios o subdirectorios que contiene este directorio. Sin embargo, si uso la clase, pues en este caso, DirectorieInfo. ¿De acuerdo? Vamos a poner esto, por ejemplo, y llamo al método GetDirectories. Lo que me está devolviendo, en este caso, no es una matriz de string, sino un array de objetos DirectoryInfo, con lo cual yo voy a poder obtener mayor información acerca del directorio, y no solo su nombre, sino, por ejemplo, su fecha de creación, el número de sus directorios que tiene, etc. Bien, en el ejemplo que vamos a tratar de hacer ahora, vamos a tratar de conseguir saber cuáles son los subdirectorios de este directorio que tenemos, que es de dos puntos baja, y los archivos que están contenidos dentro de cada uno de los subdirectorios, por ejemplo. Bien, para ello, lo primero que hacemos es crear este nuevo objeto DirectorieInfo, como hemos dicho, el método GetDirectories nos va a devolver, pues un array de objetos DirectoryInfo, que podemos poner aquí, y ahora podemos recoger mediante un núcleo de forys, por ejemplo, vamos a llamarles subdirectorios, y ahora podremos, por ejemplo, pues sacar por pantalla el nombre completo de este subdirectorio, y ahora podemos crear un nuevo array de objetos FireInfo, y podemos llamar a este subdirectorio, y obtener, pues los archivos de este subdirectorio, y sacarlos por pantalla. Vamos a hacer esto, y lo vamos a hacer, y sacarlos por pantalla, de una manera bastante sencilla. Llamamos a su nombre completo, ejecutamos esto, y podemos ver cómo tenemos, fijaros que había una cantidad bastante ingente de archivos, vamos a poner aquí un console para poder dar la salida, volvemos a ejecutar, y si nos vamos a la primera parte de esto, vemos cómo tenemos el directorio archivos de programa, el directorio config.msi, todos los subdirectorios que contiene, los archivos que contiene este subdirectorio, vemos que tenemos el subdirectorio documents and settings, estos subdirectorios, y también vemos algunos directorios ocultos, y los archivos que están contenidos dentro del directorio Windows, ¿de acuerdo? Bien, listo, pues trabajar con la información, o tener la información de directorios y de archivos es bastante sencillo, incorporando el NEMISPAYE SYSTEM I.O. y haciendo uso, viendo los métodos estáticos de File o de Directory, o bien usando las instancias de los objetos FileInfo y DirectoryInfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!